En este vídeo vamos a descubrir que existen nuevos totens personalizados de Minecraft Hay totens de todos los mobs que existen Toten de delfín, de oso, de gato, de zorro, de vaca, de zombie, de esqueleto, de aldeano, de pollo ¿Habrá alguno de caca? Pondremos a prueba todos los totens y descubriremos todos los poderes que esconden estos ítens ¿Quieres saber cómo lo hicimos? Quédate a descubrirlo ¡Vamos allá! Pues ya estamos en la sala de los totens Y es una sala épica porque, fijaos, tenemos totens de todo lo que pensemos Hay de abeja, de vaca, de pollo, ¿eso es un lobo o un zorro? ¿Un delfín? En fin, puede haber totens de lo que queramos, hasta de araña Me parece esto increíble Vale, tenemos dos modos, el freeplay mode y el story mode Vamos a ir al freeplay porque quiero enseñaros todos los totens ¿Qué es esto todo? En fin, abrimos nuestro cofre y veis todos los totens que hemos visto anteriormente Pero ahora los podemos coger Vale, vamos a pillar nuestro kit normal que tenemos por aquí para, si ocurre algo, poder defendernos Y vamos a leer el libro guía, que dice así Welcome to mob totens Todos los mobs ahora dropean un ítem especial llamado totem Cada totem tiene un único poder El poder tiene que ver con el totem que hayas matado Y la naturaleza de este Encuentra todos los totens y colecciónalos Diviértete Pues obviamente nos vamos a divertir Bien, vamos a coger primero estos dos que hay aquí abajo El Wither Skeleton y el Witch Totem Vale, si lo ponemos en la mano nos sale una leyenda que dice que hace En este caso... Ah, vale El totem da poderes random de efectos de pociones Y me ha dado un poder que básicamente era morir Increíble Vale, ahora tenemos... Oh, ahora podemos respirar A ver si quitamos todo esto Sale ahí arriba que ahora podemos respirar bajo el agua Ok Si cambiamos de mano, supongo que ya no podremos respirar bajo el agua Eso estaría bastante feo, la verdad ¿Hay algún sitio donde hay agua para comprobar esto? Sí, ahí estoy viendo agua Ah, no Ahora me está dando hambre O sea, cambia cada poco tiempo Ahora me da hambre A ver cuando cambie Arriba a la derecha que saldrá Pum, pum, pum Y... Ah, vale Me ha dado veneno Increíble No me gusta este totem Este totem lo desechamos No lo quiero para absolutamente nada Vale Y si me muero Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Bueno, casi Y estamos ahora con el Wither Totem Que como veis Cuando nos acercamos a algún villano O Villager en este caso Le aplicamos el efecto Wither Y en sí lo reventamos Madre mía Esto está muy tocho, eh Toma, 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 toma Ahora quien manda, eh Ahora quien manda También os digo Demasiado agresivo para mí No me gusta Lo vamos a dejar por aquí Y vamos a pillar estos cuatro de aquí Que es el Totem de Tortuga El Totem de Villager El Totem de Zombie Pigman Y el Totem de Zombie Normal Me parece bien Vale Vamos ahora con el Totem de Villager ¿Qué hace el Totem de Villager? No me dice nada Eh, ¿qué hace el Totem de...? Vale Usa este Totem para transformar en Villagers a Zombies O Zombies en Villagers Entonces, yo hago así ¡Hola! Los convierto en Zombies Eh, necesito... Vale, un arma Eh, gracias Eh, por favor Eh, eh, déjame, 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 déjame Déjame, déjame, déjame Déjame Gracias Bien, eso por ahí Ok Pues un Totem bastante guay Entonces supongo que a los Zombies los podré convertir en humanos Eh, pero no veo como un Zombie Por aquí Lo vamos a guardar y ya lo usaremos, la verdad Vale Nos queda el Zombie Tortuga Que nos da... Ah, claro Obviamente nos da todo lo que nos tiene que dar una Tortuga Que es respiración bajo el agua y afinidad acuática Entonces si nos tiramos al mar Efectivamente vamos hiper, mega, rápido Y podemos respirar bajo el agua Pues un Totem de Tortuga bastante increíble Me gusta Me gusta bastante este Totem Vale Y este supongo que es el Zombie Pigman que es... ¡Oh! Invoca rayos A ver ¡Ostras! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Eh, no me gusta este Zombie Pigman Totem Y Invoca rayos Que oye, no está mal No está nada mal Pero... No me gusta mucho Mira, se están peleando Las dos brujas Pues nada Que se peleen ellas horas Mientras yo huyo Un despavorido de aquí Volvemos a nuestra casa Y a nuestro cofre Ok Ábrete Gracias Que nos abría Y tenemos Totem Guardian Totem de Delfín Totem de Creeper Totem de Vaca Totem de Pollo Totem de Gato Totem de Blaze Totem de Abeja Y Totem de Batman Jejeje Vale Eh... Vamos a ello Vamos a ir primero con el Totem de Creeper A ver qué hace Totem de Creeper Eh... No sale nada ¡Hola! Lo tiro Y exploto Soy un Creeper literalmente ¡Pum! ¡Oh, qué guapo! ¡Pum! Y tú también vas a morir ¡Pum! Por fin puedo trolear a todos mis amigos Cuando se le acerque un Creeper A mí me mata Y a ellos no Pues ahora se van a enterar Les voy a matar Ahí tenemos a una víctima Nos acercamos y... ¡Pum! Ah, vaya Ahora sí Me mola Vale Creeper fuera Vamos ahora con el Delphine Vale Eh... Nadas rápido Cuando este Totem Lo tienes en tu mano O sea, simplemente es para nadar rápido Eh... Bueno No está mal Obviamente vamos a probarlo A ver si es tan bueno como dice A ver Nos tiramos aquí Y... ¡Dios! Eh... Vale Sí, efectivamente Nadamos bastante, bastante rápido Pero muy, muy rápido ¿Vale? ¡Oh, oh, 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 oh! Eh... Muy buen Totem Me gusta Buen Totem Sigamos Guardián Eh... Supongo que aplicamos los efectos de Guardián A las demás personas que tenemos a nuestro alrededor Sí Le aplicamos los efectos de Guardián Esto sirve si estás con amigos Si no estás con amigos Pues no sirve de mucho Fuera Fuera Vale Vale Soy un murciélago Efectivamente el Totem de Murciélago Te hace ser un murciélago O sea que puedes volar Y obviamente no ves nada Porque los murciélagos Son ciegos en el día Y se comunican con los ultrasonidos que emiten por su boquita Y bueno Tiene los receptores de las orejas Lo típico que hace un murciélago Pues es un Totem bastante guay Si queremos subir a algunos sitios Y si queremos salvarnos de alguna caída O sea Literalmente podría ser un Water Drop Efectivamente Podríamos usar lo de Water Drop Oye Pues me gusta Este está bastante bien O sea Imaginaos Que tenemos una caída Tiramos y de repente Pum Totem Para hacer un Water Drop Oye Está bastante bien Me gusta Continuamos A ver que tenemos por aquí Tenemos el de pollo Que supongo que será efectivamente Caída de Ah Podemos volar No Simplemente es caída de pluma También podemos usarlo como Water Drop La verdad Saltamos y Water Drop Me gusta Me gusta bastante Sencillito Sin más Totem de gato Que tiene Ah Supongo que es visión nocturna Efectivamente visión nocturna Así que Tampoco es que nos sirve mucho la visión nocturna de un gato Pero bueno Blaze A ver Eh Oh Me mola Me mola bastante Me mola mucho Me mola mucho Tenemos superpoderes Tenemos superpoderes Toma 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 Vale El de Blaze Mola bastante Y nos falta el de abejita A ver Vamos a pillarlo Abejita Oh Que mono Claro Polinizamos todo O sea Todo lo que pisamos Lo ponemos Que auténtica burrada Mírate esto Hola Que pasada Todo se poliniza Y creamos obviamente O sea Básicamente Lo que hace Oye Esas brujas pueden dejar de De ferearse Ya en hay un año Oye Pues esto está muy bien Para llenar terrenos Y demás O sea Me parece Un muy buen Totem Yo le doy un 10 De momento De los que más me ha gustado Vale Vamos a intentar volver Por favor Vamos a intentar volver Ahí está Me gusta Me gusta bastante Vale ¿Dónde está mi sitio? Ah vale Aquí está Bien 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 Este lo tiramos Bueno Casi me cargo Casi me cargo esto Cuidadito Vale Hemos pillado Toda esta fila Ahora vamos a pillar Esta El Zip Totem Tenemos el Zulker El Silverfish El Skeleton El Slime El Snow Golem El Speeder Totem El Squid Totem Y el Strider Totem Ya supongo lo que va a hacer El Strider Totem Básicamente Porque Con el Strider Puedes ir por la lava Así que supongo Que nos hará Inifugos Y que podamos ir por la lava Ahora lo veremos Vale Empezamos con el Skeleton Totem Ah Vale Disparo Disparo como si fuera un Vale Disparo como si fuera un esqueleto Ahora bien Es una Es una flecha normal O es una flecha de esqueleto Porque si es una flecha de esqueleto Al matar otros mobs Me dejarían Discos ¿No? Vamos a comprobarlo Bien Hecho de noche Ahí está Y ahora se supone Que aparecerán mobs Vale Entonces Si yo disparo con esto Es una flecha normal O es una flecha No Es una flecha de mob Efectivamente Es una flecha de mob Vamos Vamos Sí Es una flecha de mob Porque me sueltan Ítems increíbles Eh Ahí va Me voy de aquí Pero me gusta Está bastante guay Ahí está Ahí está Ahí está Toma 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 Me parece increíble esto Muy buen totem Me gusta Vale Siguiente totem Es el Silverfish ¿Qué hace? ¿Hace algo? Usa el totem Tu Ah Para convertir Oh Oh Es para ver Si hay Silverfish Dentro de la piedra O sea Básicamente aquí no funciona Porque no hay Silverfish ¿Y si ponemos Silverfish? Pues efectivamente Rompe los bloques Donde hay Silverfish Y ya no salen Me parece bastante bien Pero No me sirve de mucho Que digamos Así que Lo vamos a devolver A su caja Vale El de Speeder Lo he probado Y es bastante guay Básicamente lanza Telarañas Como si fueras Speeder Pero Estas telarañas Lo que hacen simplemente Es poner el bloque Y como digo Esto también se puede usar Como Waterdrop Literalmente Esto totem O sea No te salvan la vida Sino que Te ponen Waterdrop Fijaos No he dicho nada En fin Me voy a curar No he dicho absolutamente nada Fuera de aquí Vale Tenemos el del Snow Golem Este pone nieve Donde tú estés Como si fueras un Snow Golem Y aparte Al pulsar Lanzas Bolas de nieve Oye No está mal Me gusta Puedes hacer nieve infinita Es bastante guay A ver No sirve para apagar incendios Que digamos A ver No No sirve para apagar incendios Y de hecho Tampoco sirve O sea Estoy pisando nieve Pero me quemo Me voy a morir Me muero Bueno No está mal Bien Tenemos el de Vaquita Que a ver que hace Usa este Totem Para limpiar todos los efectos Ah Básicamente Sirve que tú te lo veas O sea Como un cubo de leche Pero con clip derecho No sirve de mucho Que digamos Fuera de aquí Vale Totem de Slime Oh Salto Doble salto Me gusta Un Totem de Slime Oye Está bien Y hay caída de pluma Efectivamente hay caída de pluma Pues está bastante guay Pues también literalmente Como un Water Drop Muy guay Me gusta Vale Siguiente Totem Ahí está Tenemos el Squid Totem Vale Este es para respirar Debajo el agua No hace mucho El Strider Efectivamente es Quiere sin ni fuego Lo que yo decía Así que aquí Que hay fuego Si nos ponemos Efectivamente No nos hace nada Sin él nos hace Pero si nos lo ponemos No nos hace nada Me gusta Bastante bueno Luego tenemos el Sucker Totem Que supongo que Ah Simplemente disparamos Oh Disparamos lo de los Sulkers Entonces al dispararle a alguien Se elevará ¿No? Ahí está Ala Mola Mola bastante Mola bastante Vale ¿Podemos darnos a nosotros mismos? Si Podemos darnos a nosotros mismos Vale Pero No es Vale 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 Entonces Ahí está Vale Bueno No está mal Me gusta Ahí está bien Está bien Vale Y tenemos el de Sip Que no sé para qué sirve Ah Nos da lana De colores Conforme vamos andando O sea Toda la lana Nos la da Conforme vayamos andando Todo lo convierte en lana Fijaos O sea Yo apunto Fijaos con esto Yo tengo esto aquí Y quiero lana De color Blanco Apunto aquí Y me la da Fijaos Vale Oye No está mal He visto totens más feos Que estos Está Está bien Me gusta No voy a decir que me apasiona Pero oye Está bastante bien Vale Nos quedan simplemente Ah no Nos quedan dos filas Vale El Fox El Fish Gas Ostras El de Gas ya es el que va a ser El de Goat El de Guardián El de Caballo El de Iron Golem El de la Llama Y el de Magma Perfecto Vale A ver Vamos allá La vaca O sea La cabra Vale Crea Burst De Noobback Cuando tienes este totem O sea Básicamente Hecho a gente ¿No? Por así decirlo Efectivamente Los he hecho Toma Pumba Pumba Como si fuera una cabra Pumba Vale Me gusta No está mal Ven aquí amigo Y Pumba Está guay Me gusta Vale El de Gas Supongo que clic derecho Dispara Gas No hay mucho Luego el de Pescado Que respiramos bajo el agua El de Vamos a soltar esto por aquí El de Fox Que Ah Atraigo todo O sea Me pongo el Fox Y atraigo todos los ítems Que estén en el suelo Oye pues está bastante bien Un poco tonto Pero lo veo bastante bien El de Slime Que ya lo hemos usado Perfecto El de Caballo Que es que podemos correr Como si fuéramos un caballo Y podemos saltar igual Como si fuéramos un caballo Bastante Bastante útil Me gusta Luego tenemos el de Iron Golem A ver que hace Ah Pego como un Golem Literalmente pego como un Golem Soy un Golem Pum Eh Ahí está Bastante guay El de Llama Que supongo que puedo esquivir ¿No? O No 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 lo entiendo ¿Qué hace el de Llama? Ah Vale Increíble Conforme ando Creo alfombras Porque claro Las llamas tienen alfombras arriba Entonces Ando Y creo alfombras Dios ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que puedo subir infinito Hola Vale Intento caer No puedo caer O sea Puedo subir infinito Fijaos en esto Dios Que auténtica locura Hola ¿Qué me estás contando? Esto está muy guapo Vale Vamos a bajar Vamos a bajar A ver Si puedo bajar Oh Vale, vale, vale Me mola, me mola Me mola mucho esto Vale Me he pasado con la creación de la escalera multicolor Pero que auténtica burrada Fijaos Muy muy chulo Vale El de Llama Me ha gustado bastante El de Magma Salto Y obviamente Y ni fuego Como un slime básicamente Como es un Magma slime Al fin y al cabo Nos quedan poquitos Vamos allá Subimos por aquí Y a ver cuál nos queda Vale Nos queda El de Enderman Que ya sé lo que más o menos vamos a hacer El de Rabbager Bastante guay El Rabbid El Polarbear El Piyager El Pig El Phantom El Panda Que mono es el Panda Y el Mushroom Vale Empezamos con el Enderman Y obviamente Nos podemos transportar Como si tuviéramos una Enderpearl Lo único que esto va recto Fijaos No cae Va recto Si Va recto totalmente O sea Literalmente Puede acabar En cualquier lado Ahora mismo Porque lo he tirado Bastante O sea va recto Pues nada Eh pues Algún día me te transportaré Vale Rabbager Totem Este que hace Ah lo de los Rabbagers Básicamente Vale Chum 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 Vale Empuja a la gente Y hago daño Vale No está mal Está bien El de Rabbid Puedo saltar Una auténtica barbaridad Que saltos más grandes doy Dios Vale Me gusta Eh eso si No tengo caída de pluma Con lo cual No sirve para mucho Tenemos El Polar Bear Vale Cuando tengas ese totem En tu mano Eh no lo entiendo O sea Soy más fuerte Por así decirlo Pues lo veo una tontería Fuera El de Pijager Ah Que puedo invocar Golems Bastante guay El de cerdito Ah que me lo puedo comer O sea es comida infinita Literalmente Vale Es comida infinita El cerdo Vale Me gusta Bastante guay Luego tenemos El de fantasma Que Oh Hago Que los días Vuelvan a ser Noches Pum O sea puedo cambiar De día y noche Como quiera Gracias A esto Y puedo parar Cuando quiera Efectivamente Puedo parar Cuando quiera Fijaos Hola Puedo controlar El día y la noche O sea Literalmente Soy Moon Knight Soy caballero luna Fijaos Puedo cambiarlo Como quiera El cielo Vale Quiero la luna ahí No Ahora quiero que se haga de día Que burrada Muy 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 guapo Me ha gustado mucho El de pandita Vale Y Que tengo que hacer con esto Ah vale Creo O sea Alrededor mía Creo Bambú Que rico Me gusta Y el de champiñones A ver que puedo hacer Creo champiñones Alrededor mía Igual Igual Oversmores Ah vale Vale O sea Tengo que buscar Mini champiñones Y cuando tenga este tótem Al lado Los champiñones Se transformarán En árboles gigantes Champiñón Bastante Inútil La verdad Las cosas como son En fin Creo que ya he visto Bueno Hemos visto Todos los tótenes Posibles Bastante bien De hecho Yo me quedo con el del fantasma Fijaos El día Se hace noche Y la noche Alberga horrores Tened cuidado Amigos Que auténtica pasada Dejad un buen like Si os ha gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós